es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valle lupar el canal de nuestra gente mediante diligencia de allanamiento fue desmantelada la banda delincuencial denominada los pelados dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes en valledupar 22 diligencias de allanamiento que fueron realizados en los barrios villafuente el páramo y en la invasión tierra prometida y familias unidas esta afectación estructural a el grupo delincuencial los pelados se venía realizando una proyección operacional desde hace más de 10 meses y tiene como resultado la captura de 15 personas 12 de ellas por orden judicial y 3 en flagrancia por los delitos de concierto para alinquir tráfico fabricación o porte de sustancias estupefacientes y concierto para alinquir sin identificar permanece en el instituto de medicina legal y ciencias forenses de valledupar el cadáver de un hombre hallado en la vereda tierra nueva corregimiento de la mesa ultimado de varios impactos con arma de fuego la investigación de este caso permanece a cargo del cti de la fiscalía durante varias horas fue bloqueada por manifestantes la vía que comunica a manáure balcón del cesar con la paz debido a que la comunidad protestaba porque esta obra al parecer no ha finalizado y avanza de manera lenta pese al compromiso de la empresa contratista que necesitamos que hagamos un cronograma en el día de hoy que se respete lo que se parte y por supuesto secretario negro esquivel el concepto debe ser que la palabra empeñada se cumple hace no menos de tres meses estuvimos con la gobernadora para hacer hincapié nuevamente y el compromiso fue que en dos meses prácticamente toda la capa falta y que va a estar lista y que se van a aumentar los frente al trabajo si lo vamos a hacer que el compromiso sea de que el consorcio asume ese reto un motociclista identificado como carlos andrés armenta romero de 47 años falleció instantáneamente tras colisionar contra un vehículo la noche del pasado lunes en la vía entre san diego y codasi a la altura del restaurante fonda paisa según informes de las autoridades el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente en un consejo de seguridad el alcalde de valledupar ernesto orozco exigió a la policía la fiscalía y el ejército trabajar en conjunto para mitigar la ola delictiva que se presenta en la ciudad sí mismo una alianza con la fiscalía para junto con el ejército y la policía entrar a hacer los allanamientos coordinados de estas ollas de estas guaridas y de estas casas donde están comprando los elementos robados se acordaron intensificar patrullajes realizar allanamientos en puntos críticos y priorizar delitos de alto impacto marlon enrique garcía ramírez un joven de 22 años falleció instantáneamente tras ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de palestina municipio de tamalameque aunque las autoridades de tránsito no han logrado identificar el vehículo involucrado la policía llevó a cabo la inspección del cuerpo y lo trasladó a la morgue de una población vecina todo listo para que alianza fc se traiga la victoria ante el pereira por la sexta fecha de la liga nos toca ir a ahora se viene pereira un partido que va a ser bien disputado y en el cual estamos con la ilusión y con la expectativa de sumar de tres en respuesta a la creciente inseguridad en el municipio de la paz se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el que se lanzó la caravana de la seguridad un plan de intervención policial diseñado para reforzar la vigilancia en zonas clave aquí está la policía nacional el ejército nacional haciéndonos ese acompañamiento con ese pie de fuerza que se ha aumentado en el municipio de la paz teníamos 40 efectivos hoy por parte de la policía nacional tenemos 30 efectivos y 36 militares en para brindarle la seguridad a todo el pueblo de la paz a través de patrullajes y operativos de control se busca prevenir delitos inspeccionando personas y vehículos con el lanzamiento de un álbum titulado cuando pasan los años volumen 2 gustavo gutiérrez el flaco de oro celebrará sus 85 años el próximo 12 de septiembre la obra musical incluye 14 canciones interpretadas por grandes del vallenato asimismo se develará una escultura en su honor junto con su libro homónimo en el centro cultural de la música vallenata en valledupar en una operación coordinada por la policía se logró desarticular el grupo criminal conocido como los cancheros dedicado a la comercialización de estupefacientes en san alberto cesar uno de los sujetos conocido como careniña era el cabecilla y quien controlaba todo el microtráfico en el municipio alias la mona se encargaba de las finanzas producto de las ventas ilícitas los demás capturados se encargaron de la distribución de los estupefacientes la intervención liderada por la sijín resultó en la captura de nueve personas implicadas en delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias mediante diligencia de allanamiento fue desmantelada la banda delincuencial denominada los pelados dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes en valledupar una operación que tuvo su ejecución en la madrugada del día de hoy a cargo de la seccional de investigación criminal la sijín de la metropolitana valledupar en coordinación con la fiscalía segunda especializada valledupar y con nuestro ejército nacional 22 diligencias de allanamiento que fueron realizados en los barrios villafuente el páramo y en la invasión tierra prometida y familias unidas esta afectación estructural a el grupo delincuencial los pelados se venía realizando una proyección operacional desde hace más de 10 meses y tiene como resultado la captura de 15 personas 12 ellas por orden judicial y 3 en flagrancia por los delitos de concierto para alinquir tráfico fabricación o porte de sustancias estupefacientes y concierto para alinquir estas personas fueron capturadas en la madrugada de hoy gracias a la información suministrada por la comunidad y al trabajo articulado con la fiscalía general de la nación además de esto estas personas presentan algunos de ellos delitos antecedentes por tráfico de estupefacientes violencia intrafamiliar fuga de presos hurto calificado acceso canal violento y porte de armas de fuego durante estas diligencias de tratamiento se incautaron algunos elementos más de 1.100 dosis de marihuana y cocaína que fueron sacadas de circulación de estos sitios de expendio de marihuana bazuco y estaban ya listas para ser distribuidas y vendidas a nuestros niños niñas adolescentes y que estaban siendo parte pues de esta cadena criminal de comercialización de sustancias estupefacientes igualmente se incautó un arma traumática que estaba modificada unos equipos de comunicación más de un millón trescientos mil pesos en efectivo producto de la venta de estas sustancias al igual que algunos elementos que se utilizan para la distribución de las dosis estas personas también estaban dedicadas a vender estas sustancias en licitaciones en instituciones educativas en parques y en sitios abiertos al público esto es producto de esto porque es lo que nos está afectando los robos el tema de los asesinatos y sobre todo todo este este flagelo que está corrompiendo nuestros niños nuestra juventud y que como lo decía el coronel en estos momentos estas dosis iban para los colegios para los parques en valladupar entonces lo que tenemos es que atacar precisamente ese microtráfico que está nutriendo la violencia en valladupar un motociclista identificado como carlos andrés armenta romero de 47 años falleció instantáneamente tras colisionar contra un vehículo la noche del pasado lunes en la vía entre san diego y codasi a la altura del restaurante fonda paisa según informes de las autoridades el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente a la altura del restaurante fonda paisa en la vía que comunica a san diego con codasi falleció un motociclista tras colisionar contra un vehículo se trata de carlos andrés armenta romero de 47 años quien murió de manera instantánea la noche del pasado lunes según el reporte policial el conductor del automotor involucrado se dio a la huida una vez la moto impactó contra el vehículo durante varios minutos el tráfico vehicular estuvo obstaculizado hasta que unidades de la seccional de tránsito y transporte del cesar hicieron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de valladupar sin identificar permanece en el instituto de medicina legal y ciencias forenses de valladupar el cadáver de un hombre hallado en la vereda tierra nueva corregimiento de la mesa ultimado de varios impactos con arma de fuego la investigación de este caso permanece a cargo del cti de la fiscalía bueno ayer tuvimos el levantamiento que está a cargo del cuerpo técnico investigaciones de la fiscalía general de la nación el cti no se ha podido establecer hasta el momento la plena identidad de esta persona y ya se tomaron las diligencias de toma de muestras de cadáver para cruzar con la registraduría y lograr la plena identificación en una trocha de la vereda tierra nueva corregimiento la mesa en valladupar fue encontrado un hombre asesinado a tiros y abandonado en un saco los residentes de la zona fueron los primeros en descubrir el cuerpo y alertaron a las autoridades el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía en colaboración con el ejército nacional realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron como nn al instituto de medicina legal y ciencias forenses de valladupar donde será plenamente identificado mediante las labores forenses marlon enrique garcía ramírez un joven de 22 años falleció instantáneamente tras ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de palestina municipio de tamalameque aunque las autoridades de tránsito no han logrado identificar el vehículo involucrado la policía llevó a cabo la inspección del cuerpo y lo trasladó a la morgue de una población vecina un joven de 22 años perdió la vida luego en ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de palestina jurisdicción de tamalameque la víctima identificada como marlon enrique garcía ramírez quien caminaba por dicha zona rural murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó después de ser atropellado las autoridades de tránsito indicaron que desconocen las características del vehículo causante del fatal percance vial unidades de la seccional de tránsito y transporte del cesar de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña durante varias horas fue bloqueada por manifestantes la vía que comunica a manáure balcón del cesar con la paz debido a que la comunidad protestaba porque esta obra al parecer no ha finalizado y avanza de manera lenta pese al compromiso de la empresa contratista hay una conocimiento público una denuncia donde el contratista está poniendo en presente situaciones de amenazas y constreñimiento para con unas exigencias de dinero de esto pues ya el gaula la policía gaula militar ya tiene un conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias que tienen algunos de los contratistas por exigencias que necesitamos que hagamos un cronograma en el día de hoy que se respete lo que se parte y por supuesto secretario negro esquivel el concepto debe ser que la palabra empeñada se cumple hace no menos de tres meses estuvimos con la gobernadora para hacer hincapié nuevamente y el compromiso fue que en dos meses prácticamente toda la capa falta y que va a estar lista y que se va a comentar los frente al trabajo si lo vamos a hacer que el compromiso sea de que el consorcio asume ese reto que tenga comunicación constante por lo menos una vez a la semana con la alcaldía municipal de la paz con la de manáure a través de los interlocutores oficiales como son los secretarios de planeación y de infraestructura al mismo tiempo con la duración ciudadana de que tiene este proceso yo sin duda alguna creo que a buena hora se lleva a este proceso yo no soy hombre de vías de hecho yo soy hombre de concertación y creo que lo más importante es que todo en una forma inteligente apoyemos el proceso estás viendo el canal de nuestra gente upc presenta el clic rumbo a la acreditación institucional para alcanzar la acreditación institucional el trabajo en equipo es fundamental recientemente la upc firmó convenio con la universidad estatal de la península de santa elena ecuador así nos lo cuenta el rector néstor acosta pues nos encontramos acá en la universidad popular de cesar realmente para firmar un convenio de cooperación interinstitucional en base a la creación de ciencia tecnología innovación maestrías doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades de nuestra nación por su parte la vicerrectora académica de la upc edilca jiménez dijo es una oportunidad de internacionalización curricular pero también de visibilidad de proyección conjunta que nos avizora un panorama de indicadores muy importante en los procesos de acreditación nacional e internacional esperamos en un nuevo clic rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesita seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 fallido par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma selle jota o nuestra página web www.gps alarma selle jota puntocom nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número trece a bis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus espectáculos en mayales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti en un consejo de seguridad el alcalde de valladupar ernesto orozco exigió a la policía la fiscalía y el ejército trabajar en conjunto para mitigar la ola delictiva que se presenta en la ciudad se acordaron intensificar patrullajes realizar allanamientos en puntos críticos y priorizar delitos de alto impacto actuar de manera contundente contra los grupos que intentan sembrar el terror en valladupar esa fue la consigna durante el consejo de seguridad cerrado que convocó el alcalde ernesto orozco durán debido a los últimos hechos delictivos presentados en el municipio terminando el consejo cerrado de seguridad con el ejército nacional la policía nacional la fiscalía tomando decisiones para garantizarle la seguridad a los vallenatos vamos a irnos de frente contra el microtráfico contra los hurtos y los delincuentes en valladupar una acción conjunta que verán los vallenatos próximamente entre la policía del ejército patrullando las calles de valladupar así mismo una alianza con la fiscalía para junto con el ejército y la policía entrar a hacer los allanamientos coordinados de estas ollas de estas guaridas y de estas casas donde están comprando los elementos robados hoy queremos darle esa noticia a los vallenatos y que sean los coroneles también que que corroboren esta noticia que estamos dando el llamado de orozco durán tuvo eco primero en una mesa de trabajo junto a la policía metropolitana de valladupar en horas de la mañana de este lunes 9 de septiembre y horas más tarde la cita fue con el ejército nacional y la fiscalía general de la nación así como los comandantes de la policía metropolitana donde se tomaron decisiones claves para garantizar la seguridad de los vallenatos bueno importante destacar que como resultado de este consejo de seguridad extraordinario cerrado se han determinado algunas acciones contundentes que en coordinación interinstitucional entre la fiscalía general de la nación y el ejército nacional se va a realizar mesas de trabajo para priorizar aquellos casos que requieren mayor atención principalmente los delitos de homicidio lesiones personales hurto a personas hurto a comercio que son los delitos que mayor tienen impacto aquí en los ciudadanos del municipio portafolio institucional de la policía nacional estará presto para atender todos los requerimientos ciudadanos y de mano con nuestra fiscalía general de la nación y la sijín realizar las investigaciones judiciales para lograr esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables durante esta reunión se acordaron realizar acciones contra el microtráfico y los hurtos con patrullajes intensificados en las calles de la ciudad que les estrechen el camino a los delincuentes así como a la venta de estupefacientes además se estableció un trabajo articulado con la fiscalía para llevar a cabo allanamientos en puntos críticos conocidos como ollas donde se comercializan elementos robados y estupefacientes dentro de las decisiones tomadas el día de hoy dar el parte de tranquilidad a toda la ciudadanía de valledupar vamos a actuar de manera contundente con todos estos grupos que tratan de amedrentar y sembrar el terror en la ciudad no solamente ejércitos y policía sino también la ciudadanía es parte fundamental de todas estas actuaciones que nosotros realizamos con sus denuncias entonces la invitación es a que realicen sus denuncias y nosotros de esta manera poder ser contundentes con con todos estos actos delictivos en la ciudad en respuesta a la creciente inseguridad en el municipio de la paz se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el que se lanzó la caravana de la seguridad un plan de intervención policial diseñado para reforzar la vigilancia en zonas clave a través de patrullajes y operativos de control se busca prevenir delitos inspeccionando personas y vehículos en el marco de las acciones preventivas y de control para garantizar la seguridad ciudadana se llevó a cabo una caravana de la seguridad en el municipio de la paz esta iniciativa tiene como objetivo principal reforzar la presencia policial en las calles y brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos a través de patrullajes registros y control de antecedentes tanto a personas como a vehículos gracias nuevamente por ese apoyo incondicional para poder lograr en el municipio de la paz la tranquilidad que todos los pacíficos anhelan aquí está la policía nacional el ejército nacional haciéndonos ese acompañamiento con ese pie de fuerza que se ha aumentado en el municipio de la paz teníamos 40 efectivos hoy por parte de la policía nacional tenemos 30 efectivos y 36 militares en para brindarle la seguridad a todo el pueblo de la paz durante la jornada diversos equipos de seguridad realizaron un amplio patrullaje por diferentes zonas estratégicas del municipio se ejecutaron operativos de registro y control a personas que transitaban por el área con el fin de verificar antecedentes penales y prevenir cualquier actividad ilícita además se inspeccionaron motocicletas y vehículos el despliegue de la caravana no sólo sirve como medida de prevención sino que también refuerza la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden brindando una sensación de seguridad al saber que la vigilancia es constante y efectiva las autoridades locales y policiales recalcaron que estas acciones serán continuas y se realizarán en diversos sectores del municipio como parte de un plan integral de seguridad la colaboración de los ciudadanos es esencial y se exhorta a todos a cumplir con las normativas de tránsito y seguridad todo listo para que alianza fc se traiga la victoria ante el pereira por la sexta fecha de la liga nos toca ir a ahora se viene pereira un partido que va a ser bien disputado y en el cual estamos con la ilusión y con la expectativa de sumar de tres bueno no modificaciones no van a haber muchas pero estamos en eso recuperando primero el equipo del estado de salud que el estado de salud es bueno y ya definir la estrategia que vamos a utilizar no bien bien el grupo hicimos una charla lógicamente que el sentido por el resultado del partido pero hubo muchas cosas buenas las cuales tenemos que seguir sosteniendo y mejorándolas para este próximo compromiso que le diría bueno no que hay que seguir alentando que el acompañamiento de ustedes siempre ha sido bueno y que nosotros vamos a seguir trabajando para dar lo mejor no ya tenemos el entrenamiento de hoy ya mañana prácticamente hoy definimos el grupo viajero y mañana trabajamos en la mañana y salimos salimos sobre mediodía en una operación coordinada por la policía se logró desarticular el grupo criminal conocido como los cancheros dedicado a la comercialización de estupefacientes en san alberto cesar uno de los sujetos conocido como careniña era el cabecilla y quien controlaba todo el microtráfico en el municipio alias la mona se encargaba de las finanzas producto de las ventas ilícitas los demás capturados se encargaban de la distribución de los estupefacientes la intervención liderada por la sijín resultó en la captura de nueve personas implicadas en delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas bajo los parámetros del señor director de la policía nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana se logra la desarticulación del grupo delincuencial conocido como los cancheros quienes se dedicaban a la comercialización de estupefacientes una operación liderada por la seccional de investigación criminal llevó a cabo la materialización de 10 diligencias de registro de allanamiento logrando la captura de nueve personas en el municipio de san alberto por los delitos de tráfico fabricación porte estupefacientes y tráfico fabricación porte de arma de fuego o municiones uno de los sujetos conocido como careniña era el cabecilla y quien controlaba todo el microtráfico en el municipio alias la mona se encargaba de las finanzas producto de las ventas ilícitas los demás capturados se encargaban de la distribución de los estupefacientes a estas personas se les incautó un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos y una pistola traumática 750 gramos de marihuana 152 gramos de cocaína y una motocicleta con este resultado se busca generar mayor seguridad y tranquilidad en la comunidad de este municipio invitamos a que continúen denunciando en nuestras líneas de atención cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana bien Mies